que en la cual es el director y editor de esta gran revista Contacto que le vamos a dar esa patadita porque realmente ha crecido en tan temprana edad y en poco tiempo para darle información para la comunidad latinoamericana ecuatoriana vamos a la patadita de la buena suerte vamos a ver, una patadita, ahí fue y la otra que le voy a dar yo, pues estamos saludando al director y mucha suerte para ti en tu empresa y muchísimas gracias por estar en el programa de Abrindo Brecha Internacional porque esta es una empresa familiar en la cual nos ha mencionado Ginnerman, así que suerte el mejor de la suerte es Ginnerman sabemos que tienes capacidad para llevar tu empresa adelante y la comunidad siempre va a estar pendiente de lo que tú digas aquí esta es la voz de la verdad y comprometete por favor a servir a esa comunidad que está esperando mucho de ti muchísimas gracias, de parte del equipo Contacto Magazine un saludo a la comunidad